Si hay algo que cabe destacar de la persona de Maradona, aparte de su calidad futbolítica, es su forma de ser. Diego es un tipo cariñoso, afectuoso, respetuoso. Es un tipo bárbaro. Es un tipo que se lleva bien con todo. Nunca busca problemas. El Diego es un bombón. Ojo, no solo lo digo yo, también lo dijo un bandino. Maradona es un ser tremendamente cariñoso y afectuoso y respetuoso. Está bien Héctor, pero... Gracias por ver el video.